hola hola mis queridos contortulios y contortulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy te enseñaré cómo ganar dinero con airtm en la descripción del vídeo va a estar el vídeo de cómo crearse una cuenta y el inseguro para que te registres y también comiences a ganar con airtm bueno se estarán preguntando algunas personas que no están muy familiarizadas con airtm qué es es una plataforma para el intercambio de divisas y la plataforma se ha vuelto una de las más populares en los países de habla hispana generando más de un millón de transacciones exitosas diarias cada uno de ustedes tiene la posibilidad de fondear es decir depositar retirar desde las diferentes cuentas bancarias de su país como cualquier procesador de pago e incluso billetera de ciertas criptomonedas que tengas además tienes la posibilidad de enviar y solicitar dinero a nivel nacional e internacional bueno y ustedes estarán preguntando y por qué utilizarlo porque lo puedes utilizar para ahorrar dinero en diferentes cuentas puedes enviar o recibir remesas hacer pago locales de forma sencilla y tiene la posibilidad de mover las divisas que tengas en los diferentes procesadores de pago directamente a tu cuenta de banco de una forma rápida y simple bajo comisiones razonables te vamos a enseñar dos maneras de ganar dinero con airtm la primera es ser cajero en airtm bueno te estarás preguntando exactamente qué son los cajeros en airtm y cómo ganar dinero con ellos los cajeros son aquellos usuarios que disponen de un buen capital en alguno de los procesadores de pago o cuenta bancaria los intermediarios de dichas transacciones son aquellos responsables directos de la plataforma de airtm los cajeros son usuarios con experiencia verificados y con buena reputación verificados es que directamente deben verificar su cuenta con documento y bueno esos pasos que normalmente se realizan la cual podrás apreciar según el número de estrellas que poseas toda persona que disponga de la cantidad de dinero ofrecida podrá tomar la solicitud establecida y tendrá acceso a los datos necesarios para verificar la reputación del cajero y es muy bueno ser cajero porque te da buenos bonos al momento de generar intercambios con otras divisas listo bueno ustedes comenzarán a preguntar y cómo llegar a ser cajero en airtm pues si te interesa convertirte en uno de los cajeros de esta reconocida plataforma primero debes haber completado un historial exitoso donde por lo mínimo debes contar con diestras acciones exitosas como cliente y además de una puntuación de al menos cuatro estrellas en cada una de ellas si eres uno de los usuarios que cumple con estos requisitos automáticamente verán en su back office un botón que irá convertirme en cajero y a continuación si lo que deseas es precisamente convertirte en uno de los cajeros de airtm y generar más dinero entonces no esperes más y da clic en el botón pero ustedes comenzarán a decir no es difícil ser cajero no es sencillo sólo que tienen que pues estar haciendo intercambios están moviendo su dinero y de esta manera pues se estarán dando cuenta de que ustedes usan la plataforma y en cualquier momento pueden ser cajeros y comenzar a generar ingresos desde ahí así es que ve registrándote con el link seguro en la descripción del vídeo y comienza a crear tu cuenta y comienza a interactuar con ella ve conociéndola y ve si quieres ser cajero entonces ganar dinero atendiendo las solicitudes de otros usuarios que es directamente ser cajero es decir servir a otros usuarios que deseen depositar retirar o cambiar sus dólares de airtm a diferentes plataformas por hacer esto accedes a una tasa preferencial la cual te permite ganar algo de dinero extra y la segunda opción para ganar dinero directamente en airtm es muy sencillo es ganar dinero invitando a personas a registrarse en airtm entonces qué vas a hacer tú te vas a registrar con el link seguro en la descripción del vídeo una vez te registres vas a compartirlo en grupos de facebook de whatsapp en todos tus grupos amigos y demás para que se unan con tu link de esta manera vas a obtener dinero extra con el tiempo es la de referir amigos conocidos y en general a cualquier persona que ya que el tiempo ofrece una solución amplia con respecto al manejo de cuentas virtuales en dólares es así de sencillo generar dinero extra en el tiempo también recuerda que si aún no sabes cómo crear tu cuenta es muy sencillo voy a dejar el vídeo para que crees tu cuenta adicional para que tú también configures tus cuentas de bitcoin y ethereum directamente para que cuando solicites te lleguen directamente las billeteras que tiene airtm ese vídeo también queda en la descripción del vídeo y si tienes alguna duda pregunta inquietud lo puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto lo resolveremos no siendo más los invito a que se suscriban activen campanita den like lo compartan con sus amigos éxitos y condenados al éxito todos